¡Hola, hijos de su p... madre! ¿Crees que me desmonetican que eres experto en redes sociales? No sé, güey, a mí de repente me agarran de bajada, pero ojalá que no, güey, vamos a mantenerlo limpio. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Da Monterrey para el mundo se llama su noble! ¡Ravaltro Martínez, ovulota con el escorpión dorado! Escorpión un gustazo, no nos habíamos conocido. Yo te había visto ahí, estás viviendo de la fama de todos, de todos los bichos famosos. El mundo se consume en dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Sí, encontré como el hack para treparme de todo. Ah, güey, encontré todas las olas posibles, incluido a la única persona que le tengo al respeto, que es el Alex Montiel. Y ese güey me dijo, sí, súbelo, no hay pedo. Roberto Martínez ya lo han visto, justamente este año como que mucho más empezó a viralizarse todos los escándalos, porque tengo entendido que eres como el patichapó de YouTube, ¿no? Nah, güey, la neta, a mí no me gusta preguntar tanto de escándalos, es más, los evito, güey. ¡Ay, sí, por favor! De la nada llegaron y nadie te avisó. Really, nigga. El hombre escándalo. No, mames, digo, hay otros formatos y otros podcasts que se prestan más a preguntar escándalos. A mí no me gusta tanto, güey, o sea, me pongo incómodo al chile porque me caga ver gente llorar, entonces cuando hay algún escándalo así muy personal y veo que alguien está como con ojos llorosos en lugar de atacarlo, perseguirlo, me salgo, güey, no, no. Bien, ay, mira, ahí ya coincidimos. No es mi tirada, güey. A mí me pasó que así en un programa de televisión era de concursos y veo que la chavita se va a poner a chillar, güey. Y yo en chinga le digo, no, no, a ver, ya, la chinga. Y los otros conductores así como que me hacen una señal de, a ver, pero ¿cómo te hace sentir eso? Para hacerla chillar, güey. Como si fueran pinches tiburones oliendo, eso, torciendo sangre, güey. Claro, güey. Y a mí, y lo veo bien cabrón, o sea, hay ciertos programas que la lágrima es, no mames, el trigger perfecto para seguirle a ese punto. Hace poco también platicaba con los exacadémicos, les investigaban su pinche vida y si alguien tenía problemas con sus papás que se les acababan de morir, les ponían una puta canción que se trataba de eso, güey, para que chillaran. Tocó también un capítulo con Román en donde me platicó que estuvo en la voz y me dijo, güey, estos güeyes estaban preguntándome, oye, ¿y qué tan mal te llevas con tus papás? Como que intentándole sacar algo y el vato, no, güey, pues la neta mi vida es bastante feliz, güey. Pero entiendo también que es una formulita que vende muy cabrón y si estás presionado por los números, tienes que recurrir a ello. Afortunadamente, desde que empecé esta temporada, mi fuente ingreso principal eran mis libros, entonces me permitió blindarme un poquito más de no estar buscando como la lágrima. Y, chisto, hay gente que sí le gustará y respeto a todos los formatos distintos, pero a mí no me gusta. ¡Exclusiva! Roboto Malú le dice que todas las piches podcast valen vergas, que son los canales unanos en vez de hoy, porque el de hoy sí es fino. No, hay un chingo de podcast muy bueno. De hecho, digo, los que lo están reventando, saludos al buen Jordi que le cayó, el Woodley también lo está haciendo muy bien. ¿Quién levantó la piedra y ya salieron un chingo de podcast? Pues, güey, creo que desde que en Estados Unidos empezó a pegar el formato, era cuestión de tiempo en que empezara a pegar acá. Retrasé el lanzamiento de mi libro para meterle al podcast porque entendí que en pandemia iba a tronar el formato y pues dicho, ya he hecho, mirar esto y con el escorpión, güey. Mírate, ¿hasta dónde has llegado, cabrón? Y aparte es un pinche formato que, a ver, güey, yo no sé si tengas edad, güey, porque eres un pinche squinkle en algasmeadas, pero el pinche Olayo lo reventó en los 90, güey. Sí. Era la neta los podcasts del pinche Olayo Rubio y su pandilla y en esa pinche en radioactivo y la chica. Y de repente se convirtió irónicamente en un formato viejo y obsoleto. Bueno, cuando menos el podcast yo que más viejo consumía es el de Marc Maron, que el güey lo grababa en su cochera. Traía Obama, por ejemplo, trajo Obama a su cochera, pero en formato solamente de audio. ¡Ahora ya te pendeja! ¿Así te llevas con Roberto? No le digas, fuera su programa. Tú te peleas acá con todos, güey. ¡Huevo! ¿Qué quieres? ¡Chingaselo tuya, pendeja! He escuchado que dices que tú no tienes haters, que tienes fans confundidos, güey. En conflicto, sí. En conflicto, sí. ¿Es cierto que nunca te bañas y siempre te ponen la misma pinche camiseta negra? Eh, sí me baño, güey. ¡No apestas la but! Eh, a veces de repente sí me doy ciertos días donde digo, ah, no hice tanto ejercicio. ¿Cuántos días es tu récord de no bañar? No, de morro sí duré. Una vez me fui a un campamento de verano a Canadá y ahí sí duré como dos semanas sin bañarme, güey. Entendido, ahí sí me pasé de lanza, antes no me salió un pinchongo, güey. Pero es lo más que duraba. Ya en mi vida adulta, pues sí, yo creo que uno o dos días. ¡Ay, por favor, güey! Tengo, güey, tengo como que muchos pintos de que no me baño, que fumo marihuana y la chingada. ¡Y quiero ver policías golpeando hippies! ¿A poco no fumas marihuana? Güey, no tanto, o sea, no, no, no. No, digo, obviamente la he consumido, pero no, no es, no forma parte de mi rutina. O sea, no me echo un gallito antes de venirme acá, güey. Ah, ¿cómo si te juntas con puro pinche raperos ya, güey? ¿Cómo no te vas a fumar? Pero pues yo no, yo no... Hasta por el tufo, nada más, güey. Es que el chile para mí la marihuana, yo la veo nada más como cuando quiero tener algo recreativo. No, yo no puedo trabajar con la influencia. ¿Te aletargas? Sí, al chile sí, güey. La neta, tanto el alcohol como cualquier droga, le tengo un respeto, güey. Y no la consuma habitualmente. ¡Lukton! La marihuana, la cocaína, se preguntan entre ustedes. ¿Ustedes ya le entraron al escopio? Al escopio. No, no mames, yo no le hago eso. Porque el podcast actual es como el formato bastardo de ese formato antiguo del podcast inicial. Ajá. Y como un programa de televisión, porque si te fijas... Es un hijo, ajá, es un hijo entre quizá el videoblog y un programa más formal. Y pues lo aprovechamos y luego aparte con los clips que yo, por ejemplo, este programa que estamos grabando, pues van a salir clips en mi Instagram. Ay, ay, sí, robándote el contenido de todos. Aprovechando que sale mi cara, pues eso también me ha ayudado a crecer mucho, güey. Lo que me ayudó un chingo con los clips fue que a lo mejor de una entrevista de tres horas te gustan diez minutos y pues no vas a compartir toda la entrevista. Entonces los clips te permiten tener ese sistema de indexación que te diga, oye, ¿sabes qué? Mira cómo le mientan la madre a este güey en este clip de diez minutos. Y me ayudó un chingo, güey, la neta. Claro, porque a veces que se pierde la información en medio de todas las dos horas, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y así puedes extraer cosas chidas. Y luego de repente se acaban haciendo viral esas cositas pequeñas que muchas veces sacan de contexto y también digo, tu programa también de repente meten pedos a ciertas personas. No mames, ¿cuándo? En mi vida he metido un pedo en alguien. Con tus exclusivas, entonces pues también es aprovechar un poquito esa maquinaria. Pero la realidad es que YouTube no importa, YouTube es una fachada, lo que importa son los clips en Facebook. Si tú tienes un video que a lo mejor no le va muy bien en YouTube, pero tiene un clip que llegó a dos millones de personas, vale verga el YouTube. O sea, YouTube es la fachada de lo que presumes, güey. Si yo te presumo mi podcast, te voy a enseñar mi página de YouTube. La realidad es que el grueso de mis visitas está en Facebook. Entonces... ¿Y ahí ya estás monetizando? Sí, ahí ya estoy monetizando. Entonces, ¿y de juntas de las dos plataformas? Sí, y Facebook mucho más, o sea... Mercenario de mierda, qué barro. Facebook es mucho más que YouTube. Tú dices que a todos tus pinches invitados les va de huevos. No, obviamente hay creativos que lo rompen en el episodio completo. Desde un principio, como por ejemplo, por ese poquito le cayó el Juan Guarnizo y estuvo también ahí Fernanflo y Comanche y Obed, que son unos streamers, y la reventó ese capítulo, güey. Pero en general la totalidad de un capítulo, pues la neta es que a mí lo que más me importa son los clips. Yo vivo la vida en clips. Para mí todo eso, o sea, por ejemplo, esto que te acabo de decir, ya lo estoy pensando como un clip que va a acabar saliendo en mi red social. O sea, es una mamada, porque es una puta maldición. Toda mi vida la clipifico, güey. A huevo. Y vas robándote contenido de todo mundo. Y luego está de la verga, porque también las cosas culeras que me pasan, digo, ¿de qué puta? Bueno, que de la verga, pero pues esto va a ser un gran clip, güey. Está ahí en cabrón porque ves todo bajo ese lente. Ya estás viendo tu vida así como si fuera un reality show. Sí, o sea, si ahorita llega un vato y me avienta una piedra, güey, digo, no mames, pues de la verga me va a dar un chingo, pero por pinche clip, pototote, ¿qué va a ser, güey? ¿Cómo es tu pinche frase favorita? ¿Es un acto de intercambiar las ideas en rebeldía? Conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Ah, conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Ese es el lema del podcast. Estoy diciendo una pendejada. Por eso platicamos con muchos puntos de vista, porque la conversación precisamente te hace encontrar las cosas en común con la gente que parece muy diferente. A ver, para la gente que no fue a la secundaria, ¿qué significa la mamada que acabas de decir? Que conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía, porque la conversación es un puente para encontrar cosas en común entre dos polos opuestos. Ahorita estamos en una etapa en la que tenemos dicotomías, que dicotomías son estos dos diálogos en donde hay dos polos muy polarizados, va a dar redundancia, y conversar precisamente borra esas líneas tan marcadas. Inclusive, tu podcast se podría llamar Escorpión Dorado, porque yo soy ese puente. ¿Te das cuenta? Niños, niñas, güeyes de la pinche tercera edad, güeyes trabajadores, gente del pedregal, repartidores, gente que no se baña. No, pero... ¿Cuál es el pinche criterio que tú usas para invitar a alguien o no? Yo percibo mucho lo interesante, güey. Si creo que voy a tener una plática interesante, la percibo. Obviamente, te mentiría si te dijera que la audiencia no importa. O sea, creo yo que la audiencia de una persona o las seguidoras, como le quieras llamar, es como el físico. Entonces, si alguien tiene un chingo de ciudades, pues lo volteas y dices, vale, este güey está chido, este morro está chida. Una vez que pasas esa línea de voltear a vergras a la audiencia, dices, ok, ¿se podría armar una buena plática? Sí o no, porque a fin de cuentas, pues la neta es que no es fácil sostener un personaje dos horas, güey, en una plática. Entonces, sí tienes que tener gente que tenga fondo, que tenga un poco de sustancia para hacer una conversación que favorezca a los dos. Porque, digo, podría traerme a alguien que a lo mejor no se pudiera defender muy bien. Quizá le perjudicaría a mi podcast y tampoco no me gusta eso, güey. Tiene como pendejo. Y no me gusta eso, güey. Entonces, al Chile yo siempre invito a la gente con la mejor de las disposiciones para que brillen, güey. Nunca invito a alguien con ganas de chingármelo, güey. Porque también invitas a gente desconocida. Un claro ejemplo del antes y el después, por ejemplo, estábamos platicando del pinche Brandon. El Brandon, cuando lo invitas la primera vez, valía un poco pito, ¿no? Tal vez en el circuito de la MMA es conocido y ahí iba, pero no era el campeón. Sí, Brandon fue mi apuesta, por así decirlo, porque envejeció bien, creo, en ese capítulo. Hay varios que han envejecido bien. Yo lo conozco porque el güey me manda mensaje porque ve el podcast cosas. Y pues yo digo, va, se arma. Entonces, yo tengo una conferencia en Ensenada, el vato vivía en Tijuana, le caigo a Tijuana, grabamos el episodio. Pelea dos meses después. Me toca ir a la pelea ahí en Phoenix, que le pongo diesel a un carro también, en una experiencia que pasó en esa pelea. Y el vato explota, güey. El chile me da un verbo de gusto porque el güey es un gran sujeto. Fui a la UFC a grabar con Brandon Moreno. Me pusieron los de la UFC un lugar atrás de Mel Gibson, güey. Saludos a Mel. Mel, te amo, güey. Te espero en creativo. Ay, sí. Atrás de Mel Gibson. Estaba como a 15 metros de ti, cabrón. Mel, Mel, tuvimos una relación que la cámara no le hace justicia. ¿Quieres un abrazo? Sí, güey. Me voy a llorar. Si lloro, si lloro, dejas de preguntarme esto, ¿verdad? Eres como yo. Pero el peor es que el chile y yo batalla un verbo en llorar, güey. ¿No lloras? ¿No eres chillón? Y no es algo... ¿Estás muerto por dentro? No es algo de lo que estoy orgulloso. Me encantaría llorar más seguido, pero no lloro, güey. ¿Qué es lo único que te puede hacer llorar? En funerales. En funerales sí lloro. Si te mueres tú, lloro, güey. O sea, si al chile, si se muere el escorpión dorado y hacen un funeral, lloraría en tonor, güey. Pero por otras, por películas, por otras cosas, no lloro, güey. Y ahorita ya estamos haciendo también episodios en creativo que son monólogos. ¿Qué es monólogos? Lo cual me permite también tener más personalidad. Y es arriesgado, ¿no, güey? Porque ya no tienes un invitado. Sí. Si no, ahora eres tú. Y la gente que le dé play es realmente gente que te quiere escuchar a ti nada más. Sí, digo, hay pendejos que lo hacen muy bien, como el Alex Montiel, que tiene un anecdotario que al chile sí ha sido inspiración. Pero yo siento que lo puedo hacer tantito mejor, entonces ahí lo andamos intentando. Pues suerte, güey. Suerte en tu derrota. ¿Y desde cuándo vas tu asistente, Jacobo, güey? No, Jacobo no es un asistente. Jacobo es el co-host del podcast que empezamos cosas. Y la neta es que a Jacobo le da gran parte del éxito de los dos programas. ¡Ay, cállate, pinche, Roberto! Si me dijiste que era tu pinche asistente y que valía pito. No, al chile, Jacobo, mi respeto es porque el güey, justamente cuando Creativo empezó a tronar fue cuando Cosas empezó. Porque el vato me dio la obligación de tener que publicar capítulos semanalmente. Y esa disciplina me hizo bueno haciendo podcast. Lo que antes me tomaba una o dos horas hacer, tanto en tema de producción, me empezó a tomar un poquito de tiempo. Porque Cosas me dio ese callito. Y aparte, pues el hecho de estar teniendo estos sparrings verbales que son cosas, pues te da callo para platicar mejor, güey. Pero ese güey te ayudó al principio y después ya se convirtió al revés y ya le diste una apuñalada por la espalda. Tengo entendido. La decepción. La traición. Bueno, le dio una apuñalada. El podcast fue así vigente y en su momento, Jacobo, la neta es que me abrió a una audiencia bien grande. Y ahora Creativo también ha crecido muy cabrón y siento yo que es una relación simbiótica. Los dos salimos beneficiados de esa relación. ¿Quién es Venom y quién es otro pendejo? No vi la película de Venom. ¿Ah, que no ves cosas de...? No, no veo cosas de superhéroes. No, tampoco no eres teto de superhéroes. No, la neta no, güey. ¿No te gustan las películas así? Ni las de Adam, güey. No, ya pensé que si eras culto, güey. No, no. Ya me di cuenta que vas de madre. La decepción. ¿Por qué te gusta la música de Imo? No, güey. Andra, la neta, me transporta una tapa de mi pan. Saludos a los de Panda, tanto a Pepe Mayero como a los de Ciertos. ¿Ah, ya los divides? ¿Qué está peleándose o qué? Pues ya no, Panda ya no existe, güey. Ya no está... ¿Pero está peleándose? No, pues pregúntaselo a ellos. Todavía tienes el contacto de... Porque tú dijiste saludos a los de Panda y a Pepe Mayero. No, no. Ya los separaste porque Panda era los cuatro. Los estoy separando por proyecto porque ahorita Pepe tiene un proyecto solista que está chingón y los otros güeyes tienen un proyecto que se llama Desierto Drive que también está chingón. Y tiene una tienda que se llama Neuropasión que yo fui de los fundadores de esa tienda. Yo estuve ahí en la concepción de la creación de la tienda, entonces tengo una buena relación con los dos. ¿Nunca has tocado en una banda, güey? Pues es una carrera frustrada que tengo, güey. Sé tocar guitarra muy leve y muy mal. La verdad es que no tengo talento, o sea, sí es algo que tendría que trabajar muy cabrón. Y siento yo que también por mi ineptitud musical empecé a hacer los videos, güey. Porque pues al no tener una plataforma musical para compartir mis ideas, dije, pues bueno, las grabo, las escribo, güey. Para no poder hacer las canciones, las hiciste en podcast. Sí, exactamente. Si hubiera hecho canciones, seguramente no hubiera empezado los videos. Me hubiera apostado a la música, que no estaba tan bonito el camino ya en retrospectiva. Estaba más bonito este, la neta. Sí, o sea, le estás diciendo que Pepe Madero, Flip y todos esos pendejes. La tienen difícil, digo, si está cabrón estarte reinventando constantemente. O sea, te dan lástima todos esos güeyes. No, no me da más. No, estos vatos empezaron mucho antes que yo, entonces pues tuvieron también, o sea, pudieron empezar carrera cuando la cosa estaba un poco más fácil, pero ahí le están chingando. De hecho, el nuevo disco de Pepe ya va a salir y está chingando. Me tocó estar mucho, muy presente en la composición de ese, o no en la composición, sino en la grabación de ese proceso, porque tenemos un juego que se llama Corona Club, y saludos a András Osberg y a Flip y también, así también, que nos juntamos todos los viernes y pues me tocó ver esa evolución y... ¿A qué se juntan? A chupar, güey, a pinche tomar. Ah, güey, güey. También hay músicos nuevos que lo están rompiendo, pero el chile, el camino sí es bien diferente. Factor que... Me da gusto que tengas tu club de alcohólicos, ¿no? De hecho, sí, sí, es un club de alcohólicos. No contestaste mi pregunta. Cuando dices panda, te refieres a los cuatro y tú los separaste. Pues, güey... ¿Qué sabes de ellos? Pues, es que siento... En exclusiva nos va a decir por qué se pelearon y si sigue pelearon los panda y Pepe Madero. Siento yo que no tengo vela en el entierro, o sea, y yo... ¿Cómo no? ¿Eres amigo de Pepe? Sí, claro. ¿Eres amigo de los otros tres pepejos? Entonces, confiésalo. Pero si hay un conflicto, no, pues a mí no me... Ay, sí, yo no me meto. Eso me pasa mucho, güey, porque, digo, me toca conocer, por ejemplo, en el rap, o incluso en la música, o en general en la creación de contenido, que me toca conocer dos personas que se odian. Ajá. O que tienen, este, un problema, un conflicto, no necesariamente se odian. Y dices de que, güey, no mames, me caes chido, tú también me caes chido. Seguramente si hubieran conocido antes de que alguien le tirara mierda a alguien, se llevarían bien vergas. Entonces, eso a mí también me da el entendimiento de decir, de que, güey, si alguien me tiró mierda en el pasado y lo conozco, digo, güey, pues no pasa nada. Pero a mí me pasa, no sé si a ti te ha pasado, que si subes primero a una de esas partes, piensa la otra parte que eres team fulanito de tal. Y es el pedo. Y, digo, por eso no me gusta ni tomar bandos, ni también mencionar conflictos que, honestamente, la neta, no son míos, güey. Te ha caído el pinche hate, justamente derivado de que tú empiezas a hacer entrevistas, de que empiezas a tener exclusivas, de que empiezas a tener libros. Y que toda esta pinche banda que se siente así, tocada por Zeus, de que son los mejores entrevistadores, de que son los mejores escritores. Y de repente digan, no mames, ese pinche chamaco, güerito mugroso, qué pedo, por qué estás haciendo libros y por qué estás haciendo entrevistas. ¿Sí te cae o no? Al principio sí me caía más. La verdad es que con todos los que están establecidos ahorita como entrevistadores en internet me llevan muy bien, entonces no hay ningún pedo con ellos. Pero con el libro específicamente cuando lo saqué sí me llevo mucho, porque también entiendo que el formato, y por esto me metí también en pedos por comentarlo en un podcast, el formato del libro como que está muy pedestalizado. O sea, cuando yo te digo, escribí un libro, normalmente. Ajá, exactamente. Y entiendo, y claro que es necesario tener esos formatos académicos que requieren de mucha investigación y es un formato muy diferente al que yo público. Pero para mí mis libros son especiales de estando, pues yo en mis libros te comparto las ideas que han estado en mi cabeza para yo sacarlas, güey. De una forma muy práctica, de una forma muy didáctica, muy visual, entonces no compiten directamente con esos libros porque son algo diferente. Y creo yo que lo que pasó en su momento con el videoblog y el video formal de las televisoras o de las películas, ahora también puede estar pasando con el libro. Puedes tener estos formatos híbridos que te presenten las ideas de una forma un poco más coloquial, más divertida, güey. Digo, de eso ya pasaba desde antes. Hay, por ejemplo, libros de marqueteros en los 70s, como un güey que se llamaba George Lois, que te publican sus libros así, güey. Para mí ese formato está bien verga. Hay libros para la gente fifí, güey, de pedos, pero también está, pues, otros libros como Jordi, como Everton Borro, como Roberto Martínez. Comida chatarra, vaya. Pues es que hay diferentes casos consumo, güey. No es lo mismo ir a agarrar una referencia académica a leer un libro mío, definitivamente no. Mi libro está pensado también para un México que la neta no lee mucho. Entonces, para mí, si tu primer libro que vas a leer es creativo, se te va a hacer sencillo porque es un libro muy visual, güey. Entonces... ¡Es la exclusión! ¡No es todo marqueteros de cocina para gente estúpida! Ya, ya. En lugar de promocionar mi libro, me va a dar la verga. Te digo, mis libros son especiales de stand-up. Siempre he admirado a los comediantes. Siempre digo, güey, ¿con qué huevos estos vatos se paran a sacarse cosas del culo y dar risa enfrente de un chingo de personas? Y lo digo con el mejor de los sentidos, con un chingo de respeto, güey, con admiración. con admiración. Para mí eso es lo que yo estoy haciendo con el libro, o sea, ¿con qué huevos este carnal te va a presentar 100 ideas que se le hacen interesantes? Pues, güey, como un especial de stand-up. Entonces, para mí es un poquito de construir el formato del libro y jugar con ello, güey. O sea, me gusta el humor, me gusta la... O sea, yo me pongo a mí mismo en situaciones incómodas porque sé que soy una persona incómoda. Entonces, a mí mismo me causa interés. Mira, vamos a poner una situación incómoda aquí, vamos a ver qué morir tiene. ¡Ah! No, no, no. ¿Ya viste el ejemplo? Queríamos ponerte en una situación incómoda. ¿Te pusiste incómodo o no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevan de pareja? No, somos carnales. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Aunque sean carnales, pueden coger entre ustedes. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Oye, ¿por qué pensaste cuando el bato te puso la troca en frente? No, no me dije, ¿me van a secuestrar? No mames, sí vi la cara así a la verga. ¿Quién los va a querer secuestrar con esa pinche ropa? Oye, es que todavía nos van a desmonetizar, güey. ¡Ven también cómo traes hasta en pijama y todo! No mames, esto es Jeremy Scott, 20-21, pendejo. ¿Cuál es su entrevista favorita de Roberto? No, es que sí, yo he visto varias y... Mira, a mí me gusta la LHA. La LHA está buena, sí. Un compa, bueno, se llama Mario, compró el libro. No mames, ¿y le gustó o no, güey? Sí, sí. ¿Y ustedes ya lo compraron? Código Scorpion, 15% descuento. ¿Pero de qué trata tu libro? Mi libro son una colección de 100 ideas. Por ejemplo, el creativo para vivir de tu arte. Y para mí el podcast empezó como una forma para promocionar mis libros, güey. Ahora ya es más grande el podcast que mis libros. Y eso también es algo con lo que luchas. Porque está este tabú de que el youtuber nada más saca un libro para sacar más lana. Y la neta es que no, güey. A mí el chile de los libros me gustan un chingo. Y yo sí me veo por mucho tiempo sacando más libros, güey. ¿Y si vives más de un libro que de un videoblog? Sí. Sí. ¿Neta le sacas más jugo? Yo como me tomé esa chinga de hacerlo independiente. Pues, güey, no tengo gente quitándome rebanadas del pastel. Entonces yo lo puedo vender a lo que yo quiera y tengo un margen gigantesco. Y yo prefiero crecer lento y seguro que rápido de lo pendejo. Eso siempre ha sido mi modus operandi, güey. ¿Cuántos libros llevas? ¿Dos? Dos, sí. Y ahorita probablemente ya está el tercero afuera. ¿Y dónde la pueden encontrar? RobertoMTZ.com, envío gratis a todo México. Es más, código Scorpion te das 15% descuento. ¡Ay, cabrón! Me tiende el balazo. Nos estabas platicando que Jimena Sariñana y tú son hermanos y les enseñaron a hablar igual. A raíz de que grabamos el capítulo, digo, a mí ya me habían dicho que pronunciaba la eshe como que así. Y ella se hizo famosa por, digo, por muchas cosas y por mucho trabajo que ha hecho tanto en cine como en música. Pero le salió este meme de casi sin querer. Y a mí me lo mandaban también mucho y me decían mucho que me parecía Jimena Sariñana. Y en el podcast que lanzamos nos tomamos una foto y como que se viralizó y se hizo un meme gigante. Porque creo yo que los memes muchas veces expresan lo que todo mundo ya comenta, pero no hay algo compartible. Y el meme es como que esta pisita compartible. Es lo que une todos los criterios. Dice, ah, huevo. Toda la gente piensa igual. Y a su podcast también me fue con Maris. Saludos a Jimena que también. ¡Ay! Ese es otro que te gustó y que te daba pena. Yo a Jimena la neta la admiro desde hace mucho. Yo la conocí en Oaxaca en el 2014. Le abrí un concierto ahí, el Zángal Azul es con un poema, güey. Ahí todavía no usaba las camisetas negras con ella, güey. Entonces, pues para mí… El poeta, Martín. Sí. Para el pinche vato prepotente que… O… Sí, la gente me amegue en arrancar una carrera de poesía de perro. ¡Han de ser de ULE para estar en medio de la calle! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Cómo todos tus videos? Como debe de ser. ¿Conocen a este güey? No. ¿Han escuchado sus canciones o no? Memes. El meme es a huevo, los del memes. Es el memes. Eres el memecito, ¿no? El meme. ¿En dónde te has encontrado sus memes? ¿En YouTube o en Facebook? Ve, Facebook está cabrón, Facebook mueve todo. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte. Cuidado con estos culeros porque están disfrazando la amistad de otra cosa, de otro tipo de interés. A huevo. ¿Los friendzoneaste? Sí, a los dos. ¿Algún consejo tú que eres opinólogo? No, pues debes saber si quieres perseguir, salir del friendzone o si sabes que es algo en lo que no vas a salir. Lo que quiso de hacer Roberto Martínez es que se rompan su madre y el que gana se queda con ella. A huevo. Oye, ¿entonces friendzoneó Jimena Sariñana si o no? Pues Jimena Sariñana no nos está casada, tiene hijos y no hubo ningún acercamiento romántico. ¡Ay! ¿Y los besos qué? No, no. ¿Y el beso qué? No, no, no. ¿El beso? ¿Qué beso, güey? Esto, güey. Oye, ¿quieres novia? No me gustaría tratar temas personales acá, güey. Porque luego abres la puerta para que gente empiece a opinar sobre la vida personal. Yo jamás le pregunto a mis invitados por la vida personal y ni siquiera busco, tampoco se lo cuentan. Claro que sí, yo he visto que les preguntan sobre religión, eso es súper personal. ¿Tú crees que la religión es muy personal? Por supuesto. Yo creo que no es tan personal porque siento yo que es como un sistema operativo que dicta la forma en la que ves la vida, güey. Pues explícalo con los términos coloquiales y pinches rebuscados que quieras, pero te metiste en la vida personal. Bueno, para mí la religión no es un tema tan personal. ¡Ay, exclusiva! Roberto Martínez dice que los religiosos son pendejos. Sí, güey. Digo, no que sean unos pendejos, pero para mí la religión es un tema tan personal. Ah, bueno, entonces ¿qué opinas de Dios tú? Pues yo creo que primero tenemos que definir qué es Dios y esa definición de Dios cambia para cada persona. No, no tengo ninguna religión institucionalizada, hermano, no tengo ninguna religión, pero por ejemplo, si tú me dices, para mí Dios es un güey antropomorfo que está con una toga blanca en el cielo, viendo si te portas bien o te portas mal, pues yo te voy a decir, no, no creo en ese Dios. Si tú me dices, para mí Dios es una serie de colecciones de leyes físicas que explican el funcionamiento del universo, digo, ah, bueno, pues a lo mejor ese Dios a mí sí me hace sentido creer. Entonces, pues depende. A ver, eh, tu corazón ha experimentado unas feromonas hacia un sexo contrario o un sexo similar, hacia tu conexión con las relaciones interpersonales que podrían llegar a ser el matrimonio. Sí, oh, ey, ey. Mira, te lo voy a decir de forma romántica, güey. Yo era ateo hasta que te vi. Ja, 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 ya. Con esa. Con esa. Con esa. Ya, ya está, chicos. ¿Por qué me gusta hablar de tu vida personal? Yo si no fuera porque hago podcast, no tendría redes sociales, no subiría nada a mis redes sociales. Las consumo y me gustan, pero nunca me han nacido publicar cosas personales y cuando lo hago siempre se ha sentido forzado. Y también me he dado cuenta que una vez que abres una puerta para que la gente opine sobre tu vida personal, no la puedes cerrar. Prefiero abrirla. Prefiero que mi familia, mis relaciones, las cosas que no tengan que ver con esta parte laboral, que es pública, que es el Roberto Podcastero, el Roberto de los memes, que es el claro que hablo y me encanta platicar sobre ello. En el momento que abres lo demás, siento que no lo puedes cerrar y no me gusta, güey. No me gusta exponer a mi familia ni a mi gente cercana a una lupa que a lo mejor ellos ni siquiera quieren tener. ¿Quién se ha muerto quedando llorando? Mi abuelita, que en paz descanse. Esa fue la última. ¿Y él hablaste de tu vida personal, pendejo a huevo? Ya abrió la puerta, pregúntela, idiota. No escribo de mis cosas personales, escribo de mis ideas. O sea, intento yo alienarme de lo que escribo. En relaciones personales soy un pedo, tanto en cualquier tipo de relación, porque soy muy frío, la verdad, y me cuesta llorar. Yo también batallo mucho en reír. Yo veo mucho que mi risa es cara, que es una forma muy mamadora de decir que batallo en reírme. Porque siempre que me río, la corto. O sea, por ejemplo, toda esa risa. Esa es de compromiso. Está bien, y me encantaría tenerlo, güey. O sea, me encantaría. Porque claro que nutre la plática y hace todo más o menos. Pero el chile no lo tengo. Entonces tú ves mis capítulos como con, por ejemplo, este o la cotorrisa. Y parece que soy un mamón y no, güey, no es que no me sale tanto reír. No, mamá. ¿Cómo lidias con la pinche fama ahora que eres una pinche persona más pública, más visual? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te caga? ¿Te incomoda? ¿Estás enfermo de poder o qué? Obviamente la disfruto en ciertas ocasiones, pero también te mentiría si te digo que siempre me cae bien. O sea, hay veces en las que estás valiendo en algún lugar y quieres estar tranquilo. Y lo que me estresa en algunas veces es saber que no depende de ti si, por ejemplo, vas a un aeropuerto y quieres estar tranquilo o no, güey. Para mí este pedo es tener un tatuaje en la cara, o sea, por más que lo quieras esconder, pues ahí está, güey. A huevo. Entonces está chido y estoy bien agradecido con la gente y la neta digo, son pinches problemas que por los beneficios que me trae, los tomaría cualquier día de mi vida. Pero pues también a veces si te está llevando la verga y dices... ¡Huevos! O sea, a ti no te causa pedo que te estén mentando la madre a diario. No, ni me mentaron la madre. ¿Qué te dicen huevos? Me dijeron, te amo, cabrón. Es que está ahí... ¿Me amas o no me amas? ¿Ves? Ahí está. Puro pinche amor. Chido, cabrones. ¿Lo extrañas tu anonimato? O sea, sí lo extraño en algunas veces, pero también es que disfruto mucho más esto que... Charolear con tu jeta. Pues sí, güey. O sea, la neta es que sí me trae muchos beneficios. Por ejemplo, fuimos a cenar a un restaurante, fui con MC Davo porque grabamos un podcast y traía shorts. Y era un restaurante de esos que pues si trae shorts hay pedo, güey. Entonces fue de que aguántale tantito. Ahí si no hubiera sido porque me reconocieron los de ahí, ni de pedo me dejaban entrar. Roberto, muchas gracias, güey, por venir aquí fuera de pedo. Sabes que fue un pinche honor para ti haberte subido conmigo con el dios del internet. Ojalá que haya salido chido, ojalá que no haya sido tan mamón. Ahí la gente me puede comentar si sí, que estén seguros que vamos a tomar nota. No, no, no. Vamos a mejorar. Y amor y paz. ¿Dónde te sigue? ¿Dónde están tus redes sociales? RobertoMTZ en... Si buscas en Google RobertoMTZ te salgo yo. Si buscas en Google Roberto Martínez sale el pendejo, el director técnico de Bélgica que el Chile... Eres una verga, güey. Es un pendejo, te lo digo desde los celos. Pero RobertoMTZ te ve en todas las redes de celos saliendo yo. Ah, güey. Sí, ojalá Roberto, al Chile estaría cabrón grabar un creativo con Roberto Martínez, director técnico de Bélgica, porque al Chile me la puso bien cabrón. O sea, ya estoy condenado a ser el dos y pues también siento que hay algo romántico en ser el dos y no ser el uno, güey. ¡Peluche en el estuche! Sí, así nos da un peluche, güey. ¡Peluche! ¡Poltura! ¡Polята! ¡Poltura! 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 ¡Poltura!